No more cry, I can fly, no more cry Show me lies, no more lies, fuck it, my boss No more cry, I can fly, no more cry Show me lies, fuck the loves, yeah Ya no quiere ver más nada, que la luz de su interior Esos miedos que se fueron hacia el exterior Irrumpiendo en lo establecido Se quemaron a fuego vivo Destruye todo lo que sabías Olvida lo sintético y la porquería No more cry, no fly No more lies, show me lies No more cry, I can fly No more lies, no, no, no Yeah, 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 yeah No more try, no more try No more try, no more try No more try, yeah Cruces en la espalda siempre No more try, no otra vez Estas alas desde que Me escapé Yo lo sé Voces sin la hoguera Están quemándose Lo sé Que no étais No, no, no No, no, no C않 blah, perro known Gracias.